La presidenta ya está viajando, ¿no? Oh, yo soy argentino Oh, yo soy argentino Soy soldado del pingüino Buitre turbina, ¿de qué te la das? Si yo se abarro antipatriate y te invieras Hola Hola, ¿qué estás? Ah, ¿qué estás? ¿Algún día pedís permiso? ¿Cuándo pedís permiso? No, lo que pasa es que estaba recopado No, estaba recopado Buitre turbina, ¿de qué te la das? Si yo se abarro antipatriate y te invieras Es un cantito que, bueno Estoy escuchando acá en radio Buitre Que se escucha todos los días Se dice, se dice, se dice Tal vez escucho a Marcelo Longobardo A Jorge la Rata A los leos cositos Porque tal padre está el hijo Realmente, una cueva de bolita Que está llevando adelante todo el programa de visito Pero por favor Un asco, un asco esa rata Pero por favor Lamentable Lamentable Se ve que la presidenta tenía poco que hacer No, la presidenta hoy estuvo Muy borrágica Con una creatividad fenomenal Tiembla el imperio Tiembla el imperio Nos están despreocupados En el final de su casarata De verdad Y puso Fum, mirá Iba a decir Fum Niaga Pero si digo Yo me voy a decir Que soy buitre Fum Niagra Fum Niagra Fum Niagra Fum Niagra Seamos nacional y popular Y puso al final Adió Me voy a Roma Ay, ay, ay Yo le puse Arriveder Si cara mía Que no más vos a Roma No, no, no Bueno Estaba Medio complicado con la tarjeta Estoy medio en rojo Estuve viajando un poquito Claro, sí Que tenés que tener Me lo digo estos días Un poquito Lo que pasa es que Bueno, estoy como bola Sin manija De aquí para allá Acompañando a los gendarmes Porque vos sabés que están a full Son Te diría Lo voy a ver Como Rambo ¿Cómo le gustan eso de Rambo? Ramberni Yo te diría Que los gendarmes Son los funcionarios Que más laguna Hoy en día Hoy a la mañana Estuvimos ahí en el corte Ahí en la pana ¿Qué hace del helicóptero? Bueno Que pinta, hace pose No, no, no Lo que pasa es que Lo estaba llevando su hijito Juan de quien ha sido Para que mame de chiquito el oficio Entonces por eso No se asomó tanto al helicóptero Claro, no estaba en el estilo Estaba un puntito En el asiento Sí, estaba más Porque es absolutamente inútil Su presencia ahí No, para nada Le da como un marco De espectacularidad Sí, nada más Pero es absolutamente inútil Y te cuento que está Florencia Florchi ¿Florencia? Florkey La hija de la Prezi Filmándolo Porque va a ser Una película Sí Sí Ah, entonces Forma parte de la película Sí Nosotros creemos Que no tiene nada que ver Totalmente es una Una destreza la de Bernie Sí ¿Qué destreza? Tengo que ir acompañándolo Estuvimos ahora en el corte ahí De, bueno Estos otros Porque vos estás en el trabajo Dando instrucciones al director Estoy cuidando Lo que en dame Es que no se sarpen tanto Estoy cuidando Pero ¿Y qué Bernie qué hace? Teóricamente tendría que cuidarlo Bernie monitorea Monitorea Y yo estoy Bueno, con ellos Ahora también Estamos ahora revisando cuevas ¿Ah, sí? ¿Cómo vos? Sí, a mí me dan el perro Y eso en la cueva Pateó en la puerta Y digo, ¿qué pasa acá? Pero escúrame ¿Vos vas a hacer las cuevas Y todas así? No, bueno Tanto de absorberlos Bueno, justamente Trato de volcarlos Al mercado legal Hay muchos hoteles Para invertir Muchos hoteles Muchas inversiones Creo que va a invertir En un hotel de Cristina Sí, en los hoteles Hoy en día Te diría que Invertir en hoteles vacíos Es el negocio De la década de nada Que llevo ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Tengo un problema Con el perrito Porque estaba medio alzado Porque vos viste Que me dan Pero lo que dan El Bobby estaba Se me prendió la pata Y estaba así como Por todos los tíos Estos tiempos Ay, ay, ay Mal, mal, mal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es así la cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?